MISTERIOS ANCESTRALES Misterios ancestrales, lo inexplicable, reencarnación. MISTERIOS ANCESTRALES Hace miles de años, los egipcios creían que el alma continuaba viviendo aún después de la muerte y luego iniciaba un recorrido hacia otro mundo. Pero algunos egipcios creían que el alma regresaba a la tierra y reencarnaba en un nuevo cuerpo físico. ¿Acaso el actual Dalai Lama es una evidencia del renacimiento de alguien que había vivido antes? ¿Por qué fue escogido para ser un líder espiritual de una de las más importantes doctrinas? Lo que pudo alguna vez haber sido cierto para el judaísmo y el cristianismo, la idea de la reencarnación fue eventualmente sofocada por la iglesia y las sinagogas. Después de siglos de represión, el descubrimiento de un esqueleto enterrado en el sótano de una casa en el estado de Nueva York provocó una gran razón para creer en la reencarnación. En tiempos más recientes, una ama de casa de Colorado afirma haber vivido en una granja cientos de años antes. ¿Qué evidencia existe para probar la teoría de la reencarnación? Retrocedan el tiempo con nosotros, mientras seguimos a aquellos que han realizado una de las preguntas más profundas de nuestros tiempos. ¿Es la muerte el fin? ¿O volvemos a vivir en un cuerpo físico nuevo? Lo inexplicable, reencarnación. Acto primero, más allá de la tumba. Probablemente nos ha pasado a todos, en alguna ocasión u otra. Se le llama déjà vu. De pronto, en un lugar jamás visitado, llega un aire indescriptible de familiaridad. De una manera misteriosa, llega el sentimiento de haber estado ahí antes. Podría ser esto posible. ¿Qué hay de la persona con la que decidimos compartir nuestras vidas? ¿La conocíamos desde antes? Tal vez, como algunos creen, en una vida anterior. La mente humana ha pensado en la reencarnación desde hace milenios. En algunas culturas, esta idea se veía como una amenaza, advirtiendo las consecuencias de una vida injusta y deshonesta. ¿Mis malas acciones cometidas en una vida presente, conducen a una reencarnación a un nivel inferior, como en un animal o un insecto? ¿Por otra parte, una vida de honor promete una recompensa en la siguiente reencarnación? ¿Es la creencia en la reencarnación una condenación tan vieja como la fe de la humanidad en una fuerza divina, que creó y juzga al mundo? La mayoría de los habitantes de nuestro planeta creen en la vida después de la muerte. Pero una pequeña porción de ellos tiene la creencia de que el alma no solo está destinada hacia el cielo o el infierno, sino que regresa a la vida en otro cuerpo físico. ¿Qué evidencia existe para soportar tal creencia, especialmente cuando la gente probablemente no tiene memorias específicas de sus vidas anteriores? Muchas personas dicen que la reencarnación no existe, porque no hay la memoria de un pasado. Y mi respuesta para el mundo es que sí hay memoria. No tenemos los detalles, pero hay piezas claves que nos dicen quiénes éramos, la música que escuchábamos, la gente que más nos atrae, la comida que nos gusta, la ropa que vestimos, ciertos periodos de la historia con los que nos identificamos. Estas son indicaciones de dónde hemos estado en el pasado. Así que las reencarnaciones anteriores y nuestra vida presente son los compuestos de todo lo que hemos sido en el pasado. ¿Cuándo fue que el concepto de reencarnación tuvo origen? Para resolver este misterio debemos iniciar nuestra investigación en la antigüedad, donde encontraremos las pistas de las raíces más antiguas, donde veremos que la vida puede trascender a la muerte. Hay creencias que nos llevarán hasta la edad de piedra. Hace cientos de miles de años, muchas de las sociedades primitivas enterraban a sus muertos en posiciones fetales. ¿Podría esto sugerir su creencia en la reencarnación, donde los muertos eran preparados para un posible renacimiento? Hoy en día, la India permanece muy unida con los lazos de las antiguas creencias. Aquí, el hinduismo es camino dominante de la fe. Cuando menos tiene de 5.000 a 6.000 años, y muchos de sus orígenes siguen siendo un misterio. Pero es la religión más antigua que aún se practica en el mundo hoy en día. La aceptación de la reencarnación es muy importante para el hinduismo. El renacimiento de una persona en un cuerpo físico nuevo, se cree que es un resultado directo de cómo uno vivió en la vida anterior. El escapar, el ciclo infinito de nacer y renacer, es fundamental para los seguidores de esta creencia. El proceso es conocido como karma. El objetivo de esto es romper el ciclo, permitiéndole al alma regresar con su creador, evitando futuras reencarnaciones. Uno escapa al llamado de la furia. Cuando se vencen por completo los deseos egoístas de este cuerpo, cuando uno tiene compasión y se abre el corazón a todo el mundo, y se está listo para unirse con su creador, ahí es cuando se escapa a la rueda de samsara, como dicen los hindúes. Pero mientras tengamos deseos, volveremos una y otra vez para satisfacerlos, o hasta que tengamos karma para pagar por la ley de causa y efecto. Nos traerá de vuelta, hasta que nuestra alma madure, hasta ese estado donde ya no tienes ninguna razón para volver a este mundo. Entre los hindúes, la vaca se ha considerado como sagrada. ¿Por qué? ¿Hay alguna convicción de que los animales también tienen almas? Si es así, ellos también lo hacen conforme a las leyes del karma, en el ciclo de nacer y renacer. En el hinduismo uno puede renacer en humanos, animales o formas más bajas. Todo depende de las acciones que hayas hecho en la vida. Puedes subir o bajar, o puedes renacer en una forma más baja, o puedes renacer como un dios. De todas las religiones del oriente, ninguna es más fuerte que el yainismo, donde creen que todo en este mundo pasa por el proceso de reencarnación. En el yainismo, encontramos que la noción del alma no se refiere solo a los humanos, sino literalmente a todo lo que existe. En animales, en plantas, en lo que llaman organismos y microorganismos, hasta en las rocas y en las piedras. El alma progresa, de forma en forma. Pero solo en la forma humana, con un cuerpo, es donde las almas pueden ser liberadas. Tanto es el compromiso del yainismo por la creencia en la reencarnación, que para evitar destruir hasta la criatura más insignificante, muchos usan cubrebocas para evitar ingerir algún insecto pequeño. Insectos que tal vez en otra vida fueron humanos. Creen que si son responsables por tomar la vida de algo vivo, volverán a reencarnar de nuevo para pagar la deuda por su pecado. Siendo vecinos de la muerte, el budismo originado en la India ha sido la religión nacional durante 1.400 años. Uno de los textos centrales del Tíbet y del budismo es el libro de la muerte. Una vez que alguien muere, un lama o sacerdote pronunciará pasajes del libro para ayudar al muerto a escoger padres nuevos, un mejor medio ambiente para su siguiente reencarnación. La intención de la oración es guiar al alma preparándola para su nueva vida, de acuerdo con las necesidades o logros de la vida finalizada. En ningún otro lado tiene tanta importancia esta creencia como en la selección del líder espiritual budista del Tíbet, el Dalai Lama. Desde el año 1694, todos los Dalai Lamas han vivido en el palacio principal con vista a la ciudad de La Haza. En el año 1959, cuando la China comunista invadió el Tíbet e impuso un gobierno militar, el Dalai Lama salió de la capital y se fue a vivir a la India. En el exilio, continuó haciendo su función de jefe religioso de millones de budistas. Pero, ¿cómo llegó a ocupar esta venerada y secreta posición? Cuando el 13avo Dalai Lama murió en el año 1933, los líderes religiosos inmediatamente comenzaron a buscar a su sucesor. Él tenía que ser el reencarnado de todos los predecesores. Pero, ¿cómo sería identificado? El procedimiento común es que antes de que el viejo Dalai Lama muera y usualmente saben cuándo va a morir, comienza a escribir cartas o un testamento y deja guías para la gente diciendo, me gusta esa área o ese pueblo o tal familia. Y toman esas guías, las guardan y después de que mueren todos, los psíquicos locales, los Jane Dixon del Tíbet, los psíquicos y astrólogos profesionales son consultados. Ellos dicen, pues creo que está en el noroeste y creo que vive en este tipo de casa, con este tipo de familia. En las profundidades de las colinas de Xinhai, en la remota provincia occidental china, un pequeño joven llamado Lamo Dondrop nació de una familia de campesinos pobres en el año 1935. Este no era un niño cualquiera. Desde que era muy joven, él era diferente a otros niños y a menudo fantaseaba con algún día ir a la ciudad de La Haza en el Tíbet, un lugar que ni su familia ni él jamás habían visitado. Cuando era muy joven, creo dos o año y medio, tres años, era solo un niño. Recuerdo que siempre le decía a mi madre que quería ir a La Haza. Y también cuando yo jugaba, solía decir que, 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 que me voy, me voy, me voy, me voy a ir, me voy, me mudo a La Haza. Noticias del joven. Pronto llegaron hasta La Haza. En el año 1937, los principales sacerdotes del gobierno tibetano enviaron una expedición a la pequeña villa para investigar al pequeño de dos años del cual habían escuchado. ¿Sería posible que él fuera la reencarnación del Dalai Lama? De un arreglo de diferentes objetos, le pidieron al niño que escogiera ropa y artículos religiosos que pertenecieran al anterior Dalai Lama. Y él, sin pensarlo, escogió cada objeto correctamente. De pronto, él tomó el rosario que portaba el Dalai Lama y dijo que alguna vez había sido suyo. Lamo Dondrop después fue sometido a un estudio físico donde exploraron su cuerpo, buscando ciertas marcas que debían concordar con las del Dalai Lama. Estas incluían grandes orejas, unas pequeñas y curveadas cejas, lunares en ciertos lugares del torso y la huella de la palma de la mano parecida a un caracol de mar. Sin excepción alguna, todas las marcas se encontraban ahí. El catorceavo Dalai Lama reencarnado había sido encontrado. Hoy en día, el Dalai Lama es venerado por budistas en todo el mundo. Él no solo es el líder de una de las religiones más grandiosas del mundo. También es aceptado como la reencarnación de los trece Dalai Lamas. Cuando regresemos, una evidencia sorpresiva nos revela que algunos de los más renombrados personajes de la historia antigua también eran creyentes del concepto del renacimiento físico del alma humana. Acto segundo. La diosa y la mariposa. La creencia occidental del renacimiento del alma pudo ser bien establecida en los tiempos de los antiguos egipcios. El faraón Amenemhat, el primero de doce dinastías, gobernó el país en un periodo conocido como el Imperio Medio hace unos cuatro mil quinientos años. Es conocido por los que lo estudian como aquel que repite sus nacimientos. dándonos una gran posibilidad de que muchos conocieran que el faraón haya vivido después de la muerte. Los griegos y los romanos le atribuyeron la creencia de la reencarnación a un místico egipcio conocido como Todd Hermes. El alma pasa de forma a forma de nivel a nivel y las mansiones de su peregrinaje son muchas y ahora los mortales usan los cuerpos como moradas y aunque se encuentre lejos de casa su alma se convierte en un alma eterna. Todd Hermes Todd Hermes se conserva como uno de los personajes misteriosos de toda la antigüedad. ¿Acaso era humano? ¿Un dios? ¿O solo una leyenda? Algunas veces pintado como el dios de la sabiduría justicia y la escritura. Pero quienquiera que haya sido dejó huella indeleble en la cultura occidental. Algunos estudiosos creen que si Hermes fue humano él podría ser el verdadero autor de lo que se conoce como el libro egipcio de los muertos. Encontrado en muchas tumbas y criptas los jeroglíficos y el arte que constituye este misterioso documento frecuentemente simboliza el alma como un ave con cabeza de humano llamado el Ba. Después de 3.000 años de reencarnar en plantas o animales algunos creían que eventualmente el alma ganaría el derecho a nacer en forma humana. Permíteme tener posesión de mi alma y mi espíritu donde quiera que se encuentre. Observen mi alma oh guardianes del cielo encaucen a mi alma a encontrar mi cuerpo. El capítulo del alma encuentra su cuerpo del libro de los muertos. durante tiempos antiguos fue en Grecia donde la creencia de la reencarnación fue muy esparcida y eso sucedió en el tiempo que la civilización griega clásica estaba en su cúspide. La diosa Saiki tenía la reputación de ser una de las más bellas del panteón de vidrias. Su belleza era tan extraordinaria que su nombre se utilizó para describir a una de las creaciones más bellas de la naturaleza la mariposa. Como la mariposa nace de una forma inferior de vida la oruga los griegos tenían otro uso para la palabra Saiki que también significaba alma representando la habilidad del espíritu de emigrar de una forma baja de existencia a otra más elevada y perfecta. Los griegos vieron un gran simbolismo en la transición ¿Qué pudo hacer que esto sucediera? Es intuitivamente natural para el ser humano el asumir la continuidad en todo. En otras palabras si miras alrededor en el universo no hay nada que puedas encontrar que demuestre continuidad. Cuando la madera se quema se convierte en cenizas y calor. Cuando el agua fluye se dirige a un lugar y cuando el agua hierve se convierte en vapor. En otras palabras en cada proceso natural observamos continuidad y es por eso que no es natural que nuestra conciencia por sí misma o nuestra alma o nuestro nivel más profundo de conciencia sea lo único en el universo que no tiene continuidad. Uno de los más grandes creyentes en la reencarnación fue el filósofo griego Pitágoras. Como matemático su nombre estará perpetuamente inscrito en los análisis de la historia la escuela que él estableció en Crotona en el sur de Italia enseñaba matemáticas astronomía música y arquitectura Pitágoras no era sólo un virtuoso y pensador original sino que tenía una profundidad mística dentro de la naturaleza del origen de la vida él decía haber tenido muchas vidas se creía que Mercurio el dios de la sabiduría tenía la capacidad de ver todas sus reencarnaciones anteriores sus alumnos fueron bien enseñados en los misterios de la reencarnación y se les exigía que valoraran la vida se les enseñaba a respetar el alma de todos los seres de contenerse de matar a cualquier animal y apegarse a una estricta dieta vegetariana pero Pitágoras como maestro no dejó ningún escrito de cualquier manera sus creencias en la reencarnación fueron expandidas por tres de los más grandes filósofos griegos que estudiaron sus enseñanzas Sócrates Platón y Aristóteles ¿Acaso no todas las cosas al final son absortas por la muerte? Sí pero tengo la confianza de que existe tal cosa como vivir otra vez y los vivos resurgen de nuevo de los muertos y las almas de los muertos se vuelven a quedar inexistentes Sócrates año 450 antes de Cristo La resurrección física del alma humana fue proclamada por una de las mentes más admiradas de la civilización occidental durante siglos la creencia en la reencarnación fue sofocada o simplemente contenida al regresar veremos algunos de los textos más antiguos donde se habla del renacimiento del alma en lugares inesperados las páginas de la santa biblia acto tercero el mensaje secreto de la biblia el concepto de que el alma humana experimenta múltiples renacimientos puede ser extraño para la cultura occidental pero uno de los más claros ejemplos de la reencarnación se encuentra en un texto que muchos de nosotros conocemos la sagrada biblia uno de los ejemplos más antiguos proviene del libro de éxodos dirigidos por moisés la gente de israel se encuentra al pie del monte sin ahí aquí siguiendo las órdenes de dios moisés entrega los diez mandamientos a ellos cuando lee el cuarto y quinto mandamiento escritos por el dedo de dios en las tablas la gente escucha estas palabras proféticas no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu dios fuerte celoso que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen éxodo 24 esto ha creado muchas preguntas para la gente qué significa la reencarnación nos hace creer con nuestra interpretación en la reencarnación generacional en cierto sentido los padres serán visitados hasta la tercera y cuarta encarnación el alma volverá en la forma en que esa alma o forma de vida experimente o se comprometa y tendrá que tratarse de una forma kármica después hasta la tercera y cuarta generación otro ejemplo de la reencarnación está en un pasaje del antiguo testamento en el libro de salmos vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices convertíos hijos de los hombres porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche salmos 93 una interpretación de este pasaje viene de los antiguos judíos místicos que creían que existían ciclos de mil años entre las reencarnaciones físicas del alma humana uno de los más extraordinarios misterios del judaísmo es un gran cuerpo de creencias que se le conoce como la cabala esta palabra hebrea significa recibir las bases de la cabala se creen que fueron dadas por Dios a Moisés en el monte Sinaí y después fueron pasadas secretamente generación tras generación el libro principal del estudio cabalístico se conoce como el Zohar que significa esplendor esto forma una relación del hombre con el ser supremo en reencarnación y la naturaleza del alma cuando menos existen tres aspectos del alma y existen otros dos el nafej que es el alma vegetativa y el ruag viento o espíritu que es un poco más vital animado y como algunos dicen tipo de alma emocional y luego sigue la llama esta es el alma de más alto nivel divino e intelectual en la muerte el nafej y los otros tres aspectos deben pasar por un proceso de purificación gajana y luego comienzan a separarse en ese punto el alma se prepara a sí misma para el renacimiento después de que ha pasado por este proceso y de acuerdo con algunos hay espíritus de Dios que ayudan a tomar decisiones para saber a dónde irá el espíritu después ya que el cuerpo intelectual reencarnará donde aprenderá las lecciones para su siguiente vida el estudio de la cabala alcanzó la cúspide de su popularidad en España en el siglo XV fue aquí donde los judíos aceptaron la reencarnación y se hizo conocida por todos en 1492 el mismo año que Cristóbal Colón descubrió el nuevo mundo para España el rey Fernando y la reina Isabel crearon un decreto que fue devastador ayudando a la caída de los judíos que fueron expulsados en masas de España muchos de los judíos migraron a diferentes partes de Europa donde conservaron sus tradiciones intactas y florecieron durante cientos de años pero el amanecer de la era moderna el misticismo y las creencias en la reencarnación serían fuertemente reprimidas la reencarnación y el judaísmo se ocultarían hasta los principios del siglo XIX y el movimiento se iría hacia el occidente buscando la aceptación por los más y cito los más científicos sin citar establecidos en el occidente luego la reencarnación permaneció oculta en algunos círculos pero no con los ultraortodoxos y muchos muchos rabinos han llamado reencarnación a Gilgoth la piedra angular del judaísmo el cristianismo lo hace en los libros que forman el nuevo testamento en la biblia ¿hay algo que nos da una clave para la reencarnación? no se turbe vuestro corazón creéis en Dios creed también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho Juan 14 hay referencias de muchas moradas ¿serán las muchas vidas o las muchas reencarnaciones del alma? hay aquellos que así lo creen Jesús mismo pudo haberse referido a su propia reencarnación en este pasaje del libro de San Juan Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó entonces le dijeron los judíos aún no tienes 50 años ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo de cierto de cierto os digo antes de que Abraham fuese yo soy Juan 8 56 tres siglos después de la crucifixión de Jesús el emperador romano Constantino adoptó el cristianismo declarándolo como la religión oficial del imperio en el año 325 convino para ser el primer consejo ecuménico conocido como el consejo de Nacia estableciendo las doctrinas para la formación de la nueva iglesia el consejo aceptó que con la muerte se creería en la transmigración o reencarnación entre la mayoría de los cristianos el patriarca cristiano decidió que esa idea de multifuturos no era muy buena porque era muy holgada y él quería que la gente supiera que sólo existe un solo futuro y la calidad de la misma se determinaba por cómo la gente se adaptaba con las iglesias y sus órdenes así que la creencia de la transmigración fue prohibida la cual era común en todas las culturas del mediterráneo al ya no estar contenida por las principales creencias del cristianismo o judaísmo la reencarnación alguna vez fue fundamental para ambas creencias al regresar cómo se revivió en el occidente debido a presencias fantasmales en un pequeño pueblo al norte del estado de Nueva York acto cuarto un nuevo despertar desde que las principales creencias del cristianismo y judaísmo han suprimido la existencia de la reencarnación desde hace siglos se le ha dado muy poco interés en el occidente pero en el siglo XIX todo eso estaba a punto de cambiar el lugar un pueblo al norte de Nueva York como a 30 kilómetros de Rochester el año 1848 el pequeño y muy apacible Hemlet de Hinesville es un lugar muy tranquilo y sin muchos eventos como cualquier otro pueblo pero sin embargo en el hogar de John y Margaret Fox y sus hijas Kate y Margaret una serie de eventos extraños comenzaron tuvieron inicio a mediados del mes de marzo la familia comenzó a ser molestada por ruidos extraños después en marzo 31 la hija más joven Kate retó a la fuerza extraña e invisible en respuesta a los fuertes golpes que escuchaba ella tronó sus dedos como respuesta en las noches posteriores ella y la misteriosa entidad crearon una forma de comunicación después la otra hija Margaret comenzó a hacerle preguntas a la fuerza misteriosa si tu respuesta es sí toca dos veces dijo ella si es no toca solo una vez y así durante un periodo de noches se supo que el espíritu de la casa era el de un hombre que había sido asesinado en una de las habitaciones y enterrado en el sótano cuando escarbaron en el piso del sótano encontraron los restos de un esqueleto humano que había sido enterrado ahí confirmando la historia aunque nunca se encontró al asesino y el caso jamás fue resuelto lo que este incidente provocó fue revivir la creencia de que el alma sigue viviendo aún después de la muerte una pieza fundamental en la creencia en la reencarnación de pronto el espiritualismo y el poder comunicarse con las almas fue muy popular información adicional acerca de la reencarnación vino del otro lado del mundo en Rusia la hija de un coronel Elena Han nacida en Ucrania en 1831 ella más que ninguna otra persona desafió la forma convencional de ver que el alma no reencarna otra vez después de la muerte ella nació como dicen sus familiares con un aire de misterio que la rodeaba ella hablaba la mayoría del tiempo de cosas con sus padres que eran misteriosas para la familia ellos no sabían de qué estaba hablando y hablaba de aventuras que había tenido pero todos sabían que eso no había sucedido pero lo decía con tanta convicción que para ella eso era muy real cuando era adolescente Elena Han se casó con un hombre militar que le llevaba 20 años él era el general Nikifor Blavatsky así sucedió que la simple Elena Han se convirtió conocida para el mundo como Elena Blavatsky que sería una de las fuerzas más grandes y con mayor influencia detrás de la popular y renaciente creencia de la reencarnación desesperada e infeliz con su matrimonio Madame Blavatsky abandonó a su esposo e inmediatamente comenzó a viajar por el mundo en busca de aventuras la fuerza que la motivó fue buscar las doctrinas religiosas del oriente ella viajó por todo el mundo incluyendo Norteamérica Europa Egipto el Medio Oriente India y el Tíbet el propósito de sus viajes era encontrar la sabiduría la antigua sabiduría y lo que hizo fue coleccionar esta sabiduría que estudió en libros y otros lugares y la sintetizó para enseñar lo que ella llamaba la doctrina secreta o la sabiduría de los años a lo que ella llegó es que esta es la principal religión de la maldad de la humanidad y la verdad es que esta sabiduría fue recolectada o corrompida por otras religiones y fue retenida toda o parte de ella y su intención fue redescubrir lo que esta verdad era en el año 1873 Madame Blavatsky llegó a los Estados Unidos y encontró al país en una búsqueda desesperada de adoración siguiendo las extrañas experiencias de la familia Fox que sucedieron al norte de Nueva York ansiosa por compartir las experiencias que había vivido en Egipto India y el Tíbet y ofrecer información de cómo esas culturas creían en la reencarnación Madame Blavatsky acudió a una junta espiritualista que se llevó a cabo en una granja cerca de Chipminton en Vermont ahí conoció al coronel Henry Steele Olcott y los dos comenzaron una amistad inmediata en septiembre de 1875 Blavatsky y Olcott fundaron una sociedad teológica una organización dedicada al estudio del ocultismo religiones ancestrales y al proceso de reencarnación Madame Blavatsky fue una prolífica escritora expandiendo su creencia en la reencarnación con obras monumentales tales como La Doctrina Secreta e Isis al descubierto Madame Blavatsky y el coronel Olcott finalmente mudaron la sociedad teológica a la India donde podían estar más cerca de los maestros hindúes de quienes ellos querían aprender más en 1884 se mudaron a Europa Siete años después el 8 de mayo de 1891 Madame Blavatsky murió en Sorrey Inglaterra ¿Cuál es su legado hoy en día como una de las primeras exponentes occidentales de la reencarnación y la transmigración del alma? Cada uno de los escritores que hablan algo acerca de la reencarnación le deben un cierto agradecimiento a Blavatsky La señora Blavatsky es ella quien nos ha dado la definición de lo que es la reencarnación Al regresar tenemos una extraña historia de una reencarnación donde una moderna ama de casa asombra al mundo contándonos vivamente cómo era su vida en otro país siglos atrás Acto V Ciclos de inmortalidad Es uno de los más grandes misterios y una de nuestras más antiguas búsquedas hemos vivido antes y persiguiendo a la muerte regresamos y vivimos de nuevo Uno de los casos más extraordinarios donde se recuerda la vida anterior tomó al mundo por sorpresa en los años 50 Hombre de negocios de Colorado e hipnotista aficionado Maury Bernstein era muy popular entre sus amigos y asociados por poner a la gente en estado de trance y sueño ligero donde él aprovechaba para hacer que ellos recordaran lo que habían hecho en el pasado de sus vidas y a veces llegaba hasta su infancia pero un día en el año 1952 él no esperaba que en una de esas sesiones Virginia Tye iba a describir gráficamente incidentes de su vida anterior Cuando sucedió que esta ama de casa de 29 años madre de tres hijos pudo recordar su reencarnación pasada Bernstein la identificó con el nombre de Ruth Simmons para proteger su identidad y evitar que fuera cedida por la curiosidad de la prensa Bajo hipnosis la mujer se identificó como Bridie Murphy nacida en la ciudad de Cork en Irlanda en el año 1798 Estas son las grabaciones reales hechas durante sus sesiones de hipnotismo ¿Cuál es su nombre? Bridie ¿Y por qué le dieron ese nombre? Porque así se llamaba mi abuela Bridie Bridie ¿Y siempre ha vivido en Cork? No Vivía en Belfast ¿Vivía en Belfast? ¿Cuál es el nombre de su pastor? ¿Lo recuerda? ¿Cuál es el nombre? Padre John Padre John En las sesiones de hipnotismo la voz de Bridie refleja un marcado acento irlandés y aunque nunca había viajado fuera de los Estados Unidos ella recuerda detalles de su casa en Irlanda de su familia y el pueblo donde solía vivir cuando los periodistas investigaron el área descrita por Bridie encontraron que las descripciones que había dado eran perfectamente correctas tiendas y calles eran justo como ella las había descrito como muchas personas comparten el nombre de Murphy en Irlanda era más que imposible localizar documentos de ella y de su familia era todo una farsa o como muchos creen en realidad Virginia Tye recordó su vida pasada de hace más de dos siglos atrás abrazo a mi hermano estoy buscando a mamá pero no la encuentro hoy en algunos círculos científicos técnicas conocidas como regresiones a las vidas pasadas son reconocidas como legítimas y forman un gran campo de investigación reconocido creo que la gran lección de todas mis investigaciones y estudios es que no morimos cuando nuestro cuerpo físico muere una parte de nosotros continúa llámelo como quiera conciencia alma espíritu continúa hacia la eternidad existe un famoso místico Sam de Saab que decía hace siglos que no somos seres humanos aquí teniendo una experiencia espiritual sino que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana tengan el quirófano listo por favor abran paso necesita más sangre durante la muerte clínica muchos han descubierto que son capaces de verse a sí mismos desde fuera como si fueran otra persona algunos han descrito lo que sucede en el quirófano mientras sus corazones han dejado de palpitar o los doctores los han considerado muertos la perdimos pueden decir lo que está pasando en otra parte del hospital o en otra parte de la ciudad o en otra parte del mundo y de hecho esto es verdad como una mujer que mientras estaba muerta en emergencias podía escuchar lo que estaban hablando cuando estaban llenando el certificado de defunción así que este es un ejemplo de investigación científica que nos muestra que hay continuidad de la conciencia después de la muerte posiblemente nunca tengamos la respuesta de que nos pasa después de fallecer hasta que la muerte misma nos lleve si vemos y consideramos la información que ha sido legada a nosotros por ciclos tal vez el misterio de la vida después de la muerte no sea tan oscuro como muchos dicen que puede ser la muerte quizá no sea el final sino el principio de un nuevo ciclo en el proceso de la vida misma de un nuevo ciclo 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 de un nuevo ciclo